Bueno Rafa, semana importantísima, partida importantísima. Sí, bueno, el partido creo que es más importante del año. Esto que compartimos es liderato, llevamos a nuestra gente en un día tan señalado, creo que es bastante importante, tal como se ha dado todo y con la mentalidad de ganar. Muchas cosas en defensa, ¿no Rafa? La suerte es que hay mucha gente también que lleva trabajando toda la temporada para jugar este partido y si falta un compañero siempre hay alguien. Sí, todos los compañeros están dispuestos a sumar, he tenido mayor o menos participación, pero bueno, el trabajo viene siendo el mismo durante todo el año, estar preparado para cuando el míster lo necesite y creo que se ha dado una circunstancia con la baja de Boyome y con la de Manuel, pues creo que ahora llega el momento de gente que no ha tenido muchos minutos, pero preparados para ello. Es partido a partido, la batalla de las batallas, es el encuentro más importante del año hasta un momento. Sí, bueno, y también lo vemos como un reto, ya que es fuera de casa, una superficie que no estamos acostumbradas. Creo que es un partido bastante bonito, llevamos a nuestra gente y creo que ha sido en un día creo que se ha vendido todo, es muy importante para nosotros notar su apoyo a tantos kilómetros y creo que, bueno, se puede dar todos los condicionantes como para ganar allí. La respuesta de la afición ha sido espectacular, en verano que ya han completado todos los viajes que ha puesto en movimiento del club. Sí, a mí personalmente no me sorprende porque cuando siempre lo hemos necesitado, ha estado ahí y los desplazamientos más cercanos sobre todo, pero bueno, ahora que creo que es de los desplazamientos más lejanos la afición ha respondido, creo que en una hora o dos horas estaba todo prácticamente vendido y ahora nos toca a nosotros el ganar. La superartificial, te voy a comentar más antes, la superartificial es otro deporte casi, entre comillas, ¿no? No tiene nada que ver, jugar de césped natural, bien cortadito, bien pegadito para cuando juegas artificial, que el bote distinto, el apoyo, el golpeo, todo. Bueno, yo recuerdo el partido del Cormellá, que creo que un césped artificial bastante peor que dimos, lo puedo decir, un recital de juego, aunque el resultado fue malo, pero dimos un fútbol muy bonito. Como buscamos la excusa del césped, ya mal vamos, ¿no? Hay que saber dónde vamos, sabemos lo que hay allí, hay que adaptarnos y salir con la misma mentira de siempre, que es ganar de igual a superfícil. ¿Cómo está el intento de jugar en la presión en nuestro partido? No, presión no hay, consciente de que es un partido importante, de que es un partido, bueno, bastante bonito, pero presión no, jugamos fútbol, no creo que eso sea motivo de presión, hay que ir allí, hay que disfrutarlo, como te he dicho antes, la afición va ahí, creo que va a ser un partido bastante bonito, yo te digo, con la mentalidad de ir a ganar, pero de presión, nada. Cuando uno es pequeño y empiezas a jugar al fútbol, sueña con momentos como este, es decir, llega el día que tienes un enfrentamiento importante, de los que quieran afrontar la historia, es este este momento. Bueno, aunque quiera verlo así, al fin y al cabo es un partido de fútbol, lo que pasa es que lo condicionante es que todo lo engloba, pues es un partido bastante bonito, sobre todo para nosotros, porque no puede dar un paso de gigante hacia otro objetivo, pero al fin y al cabo es un partido de fútbol, hay que verlo como tal, creo que verlo como algo más, te puede dar un estado de nervio, un estado de extra motivación, que no creo que no pueda venir bien, hay que verlo como un partido, hay que verlo como venimos viendo todo el año, con la tranquilidad, con la responsabilidad que tenemos y con la personalidad que conlleva este partido. Lo he pasado por lugares partidos así, has ascendido varias veces, has ascendido en primera, es decir, has tenido momentos anteriores, mirales a los que nos podemos encontrar el domingo, la experiencia para los jóvenes es fundamental ahí. Sí, en mi interior ya he puesto aquí hace 4 o 5 años, te diría que hay que jugar con el corazón, pero creo que este partido hay que jugarlo con la cabeza, ¿no? No olvidando del objetivo que tenemos, del club donde estamos y a quién representamos, pero hay que jugar con la cabeza, hay que estar centrado y concentrado los 90 minutos, porque creo que es por lo que este equipo se caracteriza, ¿no? Por saber jugar los partidos en cada momento, por saber cómo jugamos y tener la personalidad con la que conlleva este partido. ¿Cuáles pueden ser las claves de este partido? ¿Perdón? ¿Cuáles pueden ser las claves de este partido? Porque son los equipos que practican un fútbol bastante parecido. Sí, ellos se caracterizan por, a lo mejor no suena tanto a los jugadores, pero tratan muy bien el balón, pero yo creo que he visto todos los partidos de este grupo y del otro grupo, creo que no hay un equipo que haga un fútbol como nosotros, que tenga unos jugadores como nosotros, solo hay que ir allí con la personalidad y la responsabilidad que nos tenemos que tener por donde estamos, ¿no? Sabemos, como he dicho antes, quién representamos y a dónde estamos y hay que ir allí como tal, hay que ir allí como el aseco de balón pie. ¿Tenéis la impresión, hablando de que si salís líderes de Andorra ya nos quita nadie el primer puesto y al revés? Es decir, que si no salís líderes, pues la cosa se va a poner ya prácticamente muy complicada para el primer puesto. Pongamos que se dan todos los casos, si perdemos, quedan tres jornadas y no creo que se decida todo a falta de tres jornadas y si ganamos también te digo que no estaría ganado, ¿no? Después viene el Tarragona que está jugando bastante y después viene lo que más miedo me da a mí, ¿no? Que son contra equipos que a priori no tienen mucho por lo que luchar, ¿no? No tienen nada, ¿no? Hay que trabajar día a día hasta el final de la liga porque creo que es lo que nos lleva hasta ahora el trabajo diario y si nos creemos que a partir del domingo está todo hecho, mal vamos. Tanto ganamos o perdamos o empatamos, hay que seguir trabajando hasta que llegue el final de la liga. Cuando juegueis vosotros ya vais a conocer el resultado del Villarreal B, que fue bajo la mañana frente al Real Madrid-Castilla. No sé si esto es mejor, es peor. Bueno, yo te hablo personalmente porque digo, yo no miro el resultado o lo que a los equipos, ¿no? A día de hoy, bueno, dependemos de nosotros, del trabajo que hagamos, es lo que me preocupa y lo que ya estás pendiente, ¿no? Ya estás pendiente del entrenamiento que tenemos hasta el día del partido y cuando llegue el partido pues ya estás pendiente de lo que hace mi equipo. Lo demás no creo que tenga mucha importancia ya que todo depende de nosotros.